Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo añadir enemigos o cualquier otro elemento y además vamos a empezar a utilizar cosas aleatorias. Así que una de las cosas que vamos a ver es cómo generar enemigos de forma aleatoria y con movimientos aleatorios también. Pero antes vamos a ver la solución del ejercicio que dejé en el capítulo 9, en el que dije que intentases limitar los márgenes top y bottom en los que se puede mover el personaje de arriba a abajo a que solo pueda moverse 200 píxeles por abajo. Es decir, que el personaje solo pueda quedar en esta parte inferior y no salir de aquí, de esta zona. Bien, la respuesta es que hay que dejar el margen inferior así, mayor que alto e igual alto y aquí es donde cambiamos. En lugar de cero ponemos 400 y aquí ponemos 400. Y ahora sí, el personaje o la nave solo puede moverse así, en este trozo de abajo. 400 representa de aquí hasta aquí, en el alto. Comencemos con el capítulo de hoy. Lo primero para hacer cosas aleatorias necesitamos importar el módulo random. Y ahora voy a crear una clase para los enemigos, al igual que he hecho con la clase jugador, pues cosa muy parecida. Podemos copiar todo esto y lo pegamos para no tener que volver a escribirlo. Lo voy a poner aquí debajo y esta clase se va a llamar enemigo o enemigos. Esto lo podemos dejar igual. Los comentarios ponlos como quieras. Esto también. La imagen en lugar de nave png, tengo enemigo png. Pues esto mismo. Esto de aquí se puede quitar. Aquí obtenemos el rectángulo. Y ya está. Esto no lo quiero de momento. Voy a dejarlo así. Ya está listo para instanciar. Podríamos mostrar ya un enemigo o varios en la pantalla. Pues lo hacemos igual que hemos hecho con el jugador. Llamamos como queramos al primer enemigo. Igual a la clase enemigos. Y este sprite lo tenemos que añadir al grupo sprites que tenemos aquí. Pues lo hacemos igual que con el jugador. Sprites.add. Y en este caso enemigo. Probemos ejecutar esto a ver si está funcionando. Y funciona correctamente. Aparece por defecto aquí arriba porque no le he especificado ningún lugar donde colocar este enemigo. Pues en lugar de hacer como con la nave principal que le especificábamos donde debía aparecer. Lo que voy a hacer es que su aparición sea aleatoria gracias al módulo por random. Y esto lo podemos hacer aquí mismo en el init. Y aquí le estoy indicando en las coordenadas x random.randrange y le ponemos ancho. Con esto va a poner un número aleatorio entre todos los píxeles del ancho de x. Es decir, tenemos en el ancho 800, pues puede aparecer a lo ancho de la pantalla en cualquier punto. Ahora aparece, sigue arriba, porque no hemos indicado ninguna posición en y, por lo tanto no puede bajar de aquí. Pero ya no está saliendo aquí, en su sitio por defecto. Si cargamos otra vez, debe aparecer en otro lugar. Fíjate como aleatoriamente va apareciendo donde quiere. De momento solo tiene el movimiento x, así que se mueve así. Para tener todo el movimiento completo y que aparezca en cualquier lado de la pantalla, es tan sencillo como poner esto mismo y en lugar de x poner y y en lugar de ancho poner alto. Y ahora debería aparecer en cualquier lugar de la pantalla, de manera aleatoria. Si no quieres que aparezcan enemigos por todos los lados de la pantalla, si solo quieres que por ejemplo aparezcan en la mitad superior, puedes limitar aquí la y o la x para especificar el sitio que quieres que salgan aleatoriamente, pero en esa zona. Por lo tanto, si ponemos 300 en y, estamos limitando a la nave enemiga que salga en esta porción de aquí, media pantalla, en alto. Y no tiene por qué atravesar esta línea de aquí. Y ahora mismo vemos que está atravesando un poco. Esto ocurre porque el programa no tiene en cuenta el tamaño del sprite. Lo genera dentro de esos 300 píxeles de altura, pero no sabemos si lo va a hacer desde su centro, desde la parte superior del rectángulo, del inferior, no le hemos indicado nada. Podemos controlar este comportamiento y evitar de forma segura que no se pase de los márgenes que hemos establecido, como está pasando aquí. ¿Y cómo conseguimos esto que estoy diciendo? Pues lo podemos hacer con una operación de resta muy sencilla aquí mismo. Al total del ancho de la pantalla le restamos el ancho del rectángulo de la nave, self.rect.width, y de esta forma a lo ancho no se podrá salir, porque tendrá en cuenta el ancho del propio rectángulo. Y aquí tenemos que hacer lo mismo, self.rect.height, en este caso, para la altura del propio rectángulo. Y esta vez no debería salirse de la línea superior. Probemos de cargar unas cuantas veces más. Y veamos, aquí ha intentado probablemente salir, pero no lo consigue. Se ha quedado bien al límite. Puedes ir haciendo la prueba, pero no va a atravesar la mitad superior para abajo. Bien, voy a dejar esto en alto porque quiero que aparezca en toda la pantalla. Y voy a seguir dejando esto de aquí para que no atraviese los márgenes de la pantalla. En conclusión a todo esto, el enemigo va a aparecer de manera aleatoria en cualquier posición de la pantalla. Así que ni tú ni yo sabemos dónde va a aparecer este enemigo. Veamos la nave. Si nos acercamos, vemos que tiene un fondo negro. Y esta nave se ha generado por encima de nuestra propia nave. Y esto ya sabes cómo se hace para quitarle un fondo a una imagen. Lo he explicado ya dos o tres veces. Entonces, image.setColorKey. Y en este caso, como es color negro, yo lo tengo en la paleta negro. Y así de sencillo. Si queremos instanciar más enemigos, pues lo podemos hacer así. Ya sabes cómo instanciar, probablemente. Lo llamamos enemigo2. Y añadimos el enemigo2 a sprites. Lo mismo. Y ahora tenemos dos naves que aparecen en dos posiciones aleatorias diferentes. Ten en cuenta las capas de los sprites. Esto de aquí. Lo que te he dicho, que la nave principal se carga debajo de las naves enemigas. ¿Cómo podemos modificar esto? Que nuestra nave salga por encima. Por si ese fuese tu propósito. Pues simplemente tienes que utilizar el flujo de ejecución propio de Python para crear las capas. Pones arriba los enemigos para que se carguen primero y por último el personaje principal. O en el orden que necesites. Aquí tenemos las tres instanciaciones. Jugador, enemigo y enemigo2. Entonces, si queremos que se cargue por encima, lo pondremos aquí debajo. Se van a cargar primero los dos enemigos y después el jugador, la nave. Pongamos esto en medio para que veas que es cierto. Va a haber una nave que se va a quedar por debajo de la nave principal del jugador. Y va a haber otra que se va a quedar por encima. Aquí tenemos la que se queda por debajo. Y esta se pone por encima. Bien, esto son cositas de Python en sí para controlar qué cosas se cargan antes y después. El flujo de ejecución típico. Pero no está de más que lo vayamos viendo para practicar. Y para terminar con este capítulo, vamos a ver cómo hacer una instanciación múltiple. Ahora mismo hemos visto una instanciación estática. En la que nosotros indicamos cuántos enemigos va a haber, cuántos jugadores principales va a haber, etc. Cualquier objeto. Pero, ¿qué te parecería con unas pocas líneas, con un bucle for, hacer una instanciación múltiple? Generar un montón de objetos con tres líneas de código. Pues bien, para ello voy a eliminar esto de aquí. Vamos a dejar un solo enemigo. Y ponemos un bucle for. Llámalo como quieras. In range. Y pongamos un número elevado. 50, por ejemplo. Y esto de aquí lo tabulamos. Bien. Esto lo que va a hacer es que va a cargar 50 enemigos de golpe, del tirón. Y fíjate, aquí tenemos 50 naves. Pongamos un número más pequeño para poder contarlo. A ver si efectivamente saca el número indicado. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Además de esta instanciación múltiple, podemos hacer una instanciación aleatoria. Es decir, cargar una serie de enemigos y no sepamos cuántos se van a cargar. Que lo haga de manera aleatoria el juego. Tanto pueden ser 10 como pueden ser 20. Según un rango que le especifiquemos. Esto lo hacemos con random.randrange dentro del propio range. Y aquí especificamos el rango. Vamos a poner un 5. Ahora no ha salido ninguna. Y ahora salen 4. ¿Por qué ha pasado esto de que no ha aparecido ninguna? Pues piensa que range empieza a contar desde el 0. Por lo tanto, de 0 a 4 naves. Si le especificamos un 5. Pero bueno, esto ya es cosa del Python en sí. Pongamos un número superior, 50. Y verás qué cantidad enorme de naves. Bueno, aquí ha cargado unas cuantas. Va variando así como le da la gana. No sabemos cuántas van a aparecer. Esto puede generar algún tipo de fallo. Porque imagínate que tiene que aparecer al menos un enemigo. No podemos admitir en cierto juego que no aparezca en algún determinado caso ningún enemigo. Pues esto lo controlamos muy fácil. Vamos a poner un número inferior, 5. Y aquí fuera de los paréntesis del run range pondremos más 1. Que quiere decir que siempre va a haber por lo menos un enemigo instanciado. No existe la posibilidad de que salgan 0 ahora mismo. Y ahora sí, en lugar de máximo 4 pueden aparecer 5. Quizás de este modo te aclares mejor a la hora de especificar los rangos. Ahora te toca a ti inventar nuevas posibilidades para todos estos conocimientos. Podemos hacer infinitas cosas. Yo solo te he dado unos cuantos. Por ejemplo, un cofre que da ciertas recompensas aleatorias. O unos cubos que al golpearlos den una moneda unas veces y otras hagan aparecer un enemigo. O que una bomba explote unas veces y otras no. Estaría muy bien que me dijeseis algunas ideas que se os ocurran en los comentarios. Seguro que se os ocurren cosas muy buenas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te quedaron dudas déjame un comentario. Y si te gustó el capítulo apóyalo con un like para que suban mucho más Pygame. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias.